¿Qué? 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 ¡Nada! No, ya, en serio. ¿Qué pasó? No, nada. ¿Qué? Ya, en serio. Tienen cara de que algo pasó. Nada. Amiga, cálmate. Juan Ramón le dio like a la foto de Megan Fox. Amiga, cálmate, por favor. Sabía. Sabía que algo estaba pasando. Yo sabía. Porque ya lleva como doce minutos, creo, exactamente, que no me contesta desde el último mensaje que le mandé. ¿Y saben qué significa eso? Amiga, relájate, por favor. ¡Engaño! ¡Engaño! ¡Hermanas! No. Sí. Amiga, no vamos a hacer eso. Sí, creo que sí. No hoy. No, sí. Sí. Lo vamos a hacer. Hoy y ahora. Ya sé que es de juguete, pero es el único caldero que encontré, así que nos puede servir. Solo recuerden decir el hechizo. Está bien. Sí, prendió. Ok, va. Una pizquita. Una pizquita de solo ojos para mí. Y chica copita melaca mística. ¡Se está jalando! Una pizquita de... Amarre. Sí, chica copita melaca mística. Sí, chica copita melaca mística. Sí va a pegar, sí va a calar. Y ya por último... Poquitas nalgas, porque sí está muy desnalgadito, ¿verdad? Y chica copita melaca mística. Puse un hechizo en ti. Y ahora eres mío. Nunca podrás detenerlo. Ya lo verás. Porque le diste like. El día es hoy. La loca volvió. Y te haré pagar. Puse un hechizo en ti. Y ahora eres... ¡Mío! Hola, Juan Ramón. Soy la morena. O la tóxica para ti. Puse un hechizo en ti. Tu libertad se fue. Se fue. Se fue. Piensa solo en mí. Y nada más en mí. En mí. En mí. En mí. Solo en mí. Porque de las locas te recuerdo. Soy la peor. Ja, ja. Puse un hechizo en ti. Y ya eres mío. 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 Pelitro. Y no te hagas fue y lo sabes bien. Ey, hermanas. Tienes que ser fiel. Ja, ja, ja. Puse un hechizo en ti. Pobre Juan Ramón. 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 Puse un hechizo en ti. Irmana. I say ip and die. Up or maybe up and die. I say ip and die. Up or maybe up and die. Let's go ma kuriyama. Let's go ma kuriyama. Hey, hey. Oh, ho. Hey, hey. Bye, bye. Bye, bye.